La tecnología y la ciencia nuclear sirven para muchas cosas, aparte para producir energía eléctrica y estamos hablando, voy a hablar de usos pacíficos, por supuesto, porque los usos militares ya los conocemos, las bombas atómicas. Pero la tecnología nuclear se utiliza, por ejemplo, para salvar vidas en la medicina nuclear, en el diagnóstico de enfermedades, en el tratamiento de muchos tipos de cánceres, se utilizan sustancias radiactivas para eliminar el cáncer. Se utiliza, por ejemplo, también para tratar muestras orgánicas, para restaurar cuadros y ver lo que hay en su interior y analizarlos. Se utilizan radiografías, gamagrafías, para medir cómo se han hecho soldaduras en la industria o para ver profundidades. Es decir, se utiliza en un sinfín de usos civiles que nos ayudan a desarrollarnos como sociedad, pero se ha trasladado el miedo y el miedo se basa siempre en el desconocimiento. Entonces creo que es mejor conocer más para temer menos. Y eso lo decía Marie Curie. Es muy habitual, cuando se habla de energía nuclear, mostrar unas torres de refrigeración, que parecen chimeneas enormes, que sale un humo blanco, supuestamente peligroso, radiactivo, que puede matar a muchas personas. En realidad son torres de refrigeración. Sirven para refrigerar el agua que ha pasado por dentro de la central sin haber entrado en contacto con ningún otro fluido. Simplemente ha pasado por dentro de unos tubos, pero se ha calentado. Y antes de devolverla al medio, que habitualmente es un lago o un río, tenemos que refrigerar ese agua, hacerle bajar la temperatura para no afectar el ecosistema. Es decir, son equipos de protección del medio ambiente. Yo les llamo fábricas de nubes, porque en realidad lo que están emitiendo son microgotas de agua en suspensión, que es un aerosol, y que en el fondo es de lo que están compuestas las nubes. No es agua radiactiva, no es agua contaminada, simplemente es agua del río, huele a río o al lago. Es curioso que un símbolo que se utiliza para proteger el medio ambiente, se utilice como símbolo de la energía nuclear o como algo muy malo. Eso demuestra la ignorancia muchas veces de los que hacen este tipo de campañas. La energía nuclear tuvo probablemente uno de los peores estrenos publicitarios que te puedes imaginar, que es hacer estallar dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, por parte de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, apenas 10 años más tarde, ya empezaba a haber centrales nucleares para producir exclusivamente electricidad. De hecho, hoy en día, la mayoría de los países que tienen centrales nucleares no tienen armamento nuclear. Y los reactores que tenemos actualmente no sirven para producir bombas atómicas. Sin embargo, se ha extendido esa relación entre lo militar y lo civil. Creo que se alimentó el mito de que todo lo nuclear era malo. Se han producido tres accidentes nucleares a lo largo de la historia. Uno en Estados Unidos, en 1979, en Zilmars Island, en Pensilvania. Otro en Chernobyl, en 1986, es el más conocido. Y también es muy conocido Fukushima 2011. Primero, ante todo, es importante saber las consecuencias de esos accidentes. Dos de esos tres accidentes no tuvieron víctimas mortales debido a la radioactividad. El primero y el último. En Estados Unidos no hubo emisiones radioactivas al exterior significativas. Ninguna persona estuvo contaminada ni recibió altas dosis de radiación. Pero también ocurrió lo mismo en Fukushima 2011. Aquí sí que se produjeron emisiones radioactivas al exterior, pero la dosis que recibió la población y los trabajadores fue baja y ninguna persona tuvo en riesgo su vida. No ha aumentado la incidencia del cáncer en todos estos años y no se ha detectado científicamente demostrable ninguna víctima debido a la radiación. Pero en el caso de Chernobyl sí que se produjeron muertes por la radiación. Se estima que en torno a 100 muertes en los primeros días y los cálculos hablan de en torno a 5.000 muertes en los años posteriores. Se pone ese ejemplo siempre como el paradigma de por qué es peligrosa la energía nuclear. Y sin embargo es el accidente menos representativo para nuestras centrales nucleares como la que tengo al fondo, que es Bandellos 2, porque era una central que estaba diseñada para producir bombas atómicas. Las medidas de seguridad eran las mínimas, imprescindibles. No tenían un edificio de contención, como podemos ver al fondo, en la central nuclear de Bandellos, que está preparado para resistir accidentes internos y por supuesto agresiones externas, como el impacto de un avión, por ejemplo. Chernobyl no tenía ese edificio de contención, que si lo hubiera tenido probablemente no conoceríamos ese accidente. Las consecuencias medioambientales para las personas habrían sido mínimas. La radiactividad es un fenómeno que produce al mismo tiempo miedo y fascinación. Yo siempre le digo al que tenga miedo que, primero, todos somos radiactivos. Los seres humanos somos radiactivos, todo lo que hay a nuestro alrededor es radiactivo, toda la comida es radiactiva de forma natural, lo importante es la dosis. ¿Qué significa que un isótopo o una partícula sea radiactiva? Significa que no es estable, que no mantiene su integridad, sino que va emitiendo partículas, energía, radiación electromagnética, esa es la radiactividad, para conseguir la estabilidad. Y pasado un tiempo, puede ser minutos, segundos, años o miles o millones de años, consigue la estabilidad y ya se queda en ese elemento químico y no cambia, se queda estable. Por lo tanto, es importante conocer que la radiactividad es un fenómeno natural, que existe en la naturaleza y conocer la dosis que nos produce, las que nos producen los alimentos y nosotros mismos es totalmente inocua. La gente no es consciente de que cuando un isótopo radiactivo tarda muchísimo tiempo en desintegrarse, en el fondo es muy poco radiactivo, porque está emitiendo esa energía durante muchísimo tiempo. El uranio también es muy poco radiactivo, estamos hablando de miles de años, ya no miles de millones, pero sí miles de años, y también es muy poco radiactivo. El uranio es más radiactivo cuando se fisiona, porque entonces se producen productos de fisión y esos productos de fisión tienen diferentes periodos de semidesintegración. Pero es importante conocer de lo que estamos hablando, conocer qué isótopos tenemos y las medidas de seguridad que se utilizan para protegernos de ellos. El entorno de las centrales nucleares es un entorno seguro desde el punto de vista radiológico. De hecho, yo he vivido 18 años con mi familia, he criado a mis dos hijos muy cerca de la central nuclear donde trabajo. Pero eso lo podría decir como opinión. Mis hijos están sanos, yo también lo estoy. Hoy es una muestra muy sesgada, ¿por qué no tomamos una muestra mayor? ¿Y por qué no buscamos un estudio, un macroestudio, que analice realmente cuál es el impacto radiológico de las centrales nucleares en su entorno? Y eso se ha hecho en España, como se ha hecho en otros países. Y el resultado fue muy claro. No se ha observado un aumento en la incidencia del cáncer en el entorno de las centrales nucleares. Ni en España, ni en otros países donde se ha hecho el mismo estudio. Una frase que se dice muchas veces es No sabemos qué hacer con los residuos radiactivos. Claro, a mí me pasa lo mismo con los bisturís. Yo sé que existe un bisturí, pero si tuviera que operar a alguien con un bisturí, pues sería muy peligroso para su vida. Se operara un reactor nuclear, pero no se operara una persona. Entonces creo que en lugar de extender el mito, lo que hay que hacer es preguntar a las personas que sí trabajamos con residuos radiactivos. Lo que te puedo decir es que sabemos qué hacer con los residuos radiactivos, que para protegernos de ellos lo más importante que tenemos que hacer es tener un blindaje físico de un material que resista la radiación, y esos materiales existen, y que existen soluciones para esa gestión de los residuos reactivos a largo plazo. Yo estoy convencido de que la energía nuclear salvará el mundo, como se tituló mi primer libro. Y lo digo por cuatro motivos diferentes. Uno es como herramienta de mitigación de calentamiento global. Creo que no será la única, no es la única, ni debe ser la única, deben estar también las renovables, incluso mayoría de renovables, pero la energía nuclear va a ayudar a salvar el mundo. Sí, se construyen las centrales nucleares que nos hacen falta y no cerramos las que tenemos. Es una energía que es capaz de producir electricidad, energía eléctrica, las 24 horas del día, 365 días al año, y además de forma independiente de las condiciones meteorológicas o de los ciclos día y noche. Es igual si llueve, si nieva, si hay sol, si hay sequía, si hay altas temperaturas o bajas temperaturas. Las centrales nucleares siempre funcionan y periodos muy largos, estamos hablando de en torno a año y medio, incluso dos años, según el diseño del reactor. Además, proporciona estabilidad a la red eléctrica, pero al mismo tiempo, todo eso lo hace la energía nuclear de forma baja en emisiones de gases de efecto invernadero. Tan baja en emisiones como las renovables. No me gusta decir cero emisiones, porque cuando se miran las emisiones, se mira todo el ciclo de vida. Hay que considerar también, desde la minería hasta la fabricación, el transporte, la construcción, el desmantelamiento. Por eso se habla de ciclo de vida. Y todas las energías tienen ciclo de vida. Las renovables también tienen minería, también tienen construcción. Bueno, pues la energía nuclear está en el nivel más bajo de emisiones, igualado prácticamente con la energía eólica. La energía solar, por ejemplo, es cuatro veces mayor. Pero, sin embargo, estamos hablando de que dos órdenes de magnitud por encima están el gas natural y el carbón, que son los que, gracias a su combustión, están ayudando a cambiar el clima. Por lo tanto, fíjate que ya tienes tres grandes ventajas de la energía nuclear para una red eléctrica. Esa es una forma de salvar el mundo. Otra forma de salvar el mundo es con la medicina nuclear y con las técnicas relacionadas con el diagnóstico y el tratamiento de cánceres. Ya está salvando a muchas personas. Otra forma de salvar el mundo es con la fusión nuclear. Si conseguimos la fusión nuclear, la energía nuclear salvará el mundo, literalmente. Y luego hay otra forma. Dicen que la Tierra es la cuna de la humanidad. Pero, claro, uno no puede estar en la cuna permanentemente. Tendremos que salir de la Tierra en algún momento. Para eso será necesaria una energía nuclear. Ya se necesita para explorar otros mundos. Rovers, marcianos que están trabajando allí, trabajan con energía nuclear. Y para ir a otras estrellas necesitaremos energía nuclear. Es decir, para expandirnos y para abandonar algún día nuestra cuna también necesitaremos energía nuclear. Einstein decía que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Realmente es muy complicado porque los prejuicios están muy arraigados. Parece que hay personas que se ponen incluso hasta violentas porque les estás diciendo algo que va en contra de lo que ellos han pensado. Pero creo que es muy bonito al mismo tiempo derribar esos mitos, poner ejemplos, explicarle a las personas que todos somos radiactivos, que tenemos radiactividad en nuestro entorno, que hay que ser precavido y hay que tomar medidas de precaución. Una de las cosas que suelo decir en la divulgación es no te creas lo que te dicen sobre la energía nuclear. No te creas lo que yo te digo sobre la energía nuclear. Simplemente escúchanos, lee, esté atento a lo que te explico y a partir de ahí busca información, contrástala, pregunta tus dudas y cuando hayas hecho todo eso forma tu propia opinión. Y creo que es importante tanto para las personas como para los partidos políticos como para las organizaciones. Entonces, al final la ciencia se basa en eso, en no creerte a pies juntillas lo que te dice un científico, sino contrastar lo que dice y comprobarlo. No, 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 no solemos llevar rosquillas porque además engordan y con cierta edad tampoco son muy convenientes. Mira, una vez me preguntaron relacionado con eso qué es lo que más me preocupaba cuando entraba a trabajar y dejaba el coche en el aparcamiento y me dirigía a mi puesto de trabajo. Lo que más me preocupaba siempre se me había dejado el bocadillo en el coche. Gracias.